Buenos días, comenzamos con los asuntos abordados y aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy. Reservamos para el final la presentación del proyecto de ley por el que se regula el Estatuto del Alto Cargo propuesto por la Consejería de la Presidencia y que presentará el propio consejero. Y el siguiente asunto que tienen ustedes paso a comentarles. Hemos destinado 210.000 euros a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Como todos ustedes saben, la Federación Regional es una entidad sin ánimo de lucro a la que se adhieren los municipios de forma voluntaria mediante acuerdo de pleno y que, mediante esta colaboración, la Junta quiere participar en la formación de los empleados públicos de las entidades locales. A través de la propia Federación y de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, la ECLAB. Va destinado a aquellas entidades locales de menos de 20.000 habitantes y en el conjunto del 2016 esperamos llegar a los 590.000 euros, lo que supone un 11% más que el año pasado. Por parte de la Consejería de la Presidencia también se han destinado fondos de cooperación local, a través del pacto local, para dos ayuntamientos. En primer lugar, para hoyo de Pinares, un importe de 50.000 euros para financiar el 94% de la obra de sustitución de las redes de abastecimiento, la sustitución del fibrocemento de polietileno por polietileno y también ejecutar pozos de registro, pavimento, acerado, bordillos, etcétera. El hoyo de Pinares tiene 2.308 habitantes y, como les digo, se enmarca dentro de lo que es la cooperación local. Por otro lado, también por la Consejería de la Presidencia se destina al Ayuntamiento de Paredes de Nava, en Palencia, 70.000 euros. En este caso, es para financiar el 94% de la obra de reparación de las cubiertas de las antiguas escuelas. Estas antiguas escuelas tienen un alto valor patrimonial, como pueden suponer, de los años 80, pero sobre todo en este momento lo que queremos resaltar es que son unas escuelas en las que se está realizando una actividad. Hay una serie de cooperativas de mujeres que están dedicadas al sector textil, de tal forma que están suponiendo un revulsivo económico y de dinamización y de fijación de población en el mundo rural. Por eso hemos querido apoyar con esta reconstrucción. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, se aprueba, se propone la subvención de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Guardo. En este caso, son tres anualidades para finalizar el edificio de usos múltiples. Es un edificio de usos múltiples que se inició con fondos Miner en los años pasados y que en este momento está pendiente de finalización y tiene, además de la parte de la casa consistorial, que estará también incluida allí, un auditorio, una sala polivalente, zonas de exposición y la urbanización de la plaza del Ayuntamiento. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, se aprueban también dos contrataciones de emergencia. La primera es la reconstrucción de uno de los pilares del puente sobre el río Carrión, a su paso por Villa Muriel de Cerrato. Estamos hablando de que el pasado 16 de abril, pues a raíz de las fuertes lluvias que ha habido en estos meses, provocó el corte de la carretera y la falta de seguridad, tanto para peatones como para el tráfico. Es una carretera de titularidad autonómica y se aprueba, como les digo, la contratación urgente para la reparación. Y existe otra también, por esta vía de emergencia, que es la iglesia de Santa María de Mayorga. En este caso estamos hablando de la cubierta de la iglesia, han aparecido grietas, está también implicada la Diputación de Valladolid y lo que hacemos en este caso es aprobarlo por vía de emergencia. Sanidad propone para su aprobación varios suministros. En primer lugar, 3,1 millones de euros para el suministro de medicamentos hospitalarios, tanto en los hospitales de Burgos como de Salamanca. Son cinco expedientes, en los que no les detallaré mucho, cinco expedientes de medicamentos especiales de compra por exclusividad que van indicados para procesos graves como mesotelioma pleural maligno, mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, omicosis sistémicas graves o síndrome de Hunter. También Sanidad propone destinar 1,25 millones de euros para alimentos perecederos, en este caso destinados al complejo asistencial de Salamanca. Estamos hablando de todos los cárnicos, pescados, conservas, leche, productos lácteos, panadería, pastas alimentarias, etcétera. También este expediente será para los próximos dos años. En el caso del Hospital Clínico de Valladolid, se trata de la contratación de prótesis aórticas por valor de 1,254,000 euros, con lo que se atenderán las necesidades estimadas durante un año de los servicios de cardiología y de cirugía cardíaca de este centro. Sanidad también destina una subvención de 130.000 euros al Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid. Este instituto, como saben ustedes, se dedica a la investigación, pero además de dedicarse a la investigación, pues colabora con la Consejería de Sanidad en la detección de esos cánceres hereditarios, en el estudio genético de familias que tengan esa especial predisposición y ese programa genético que se les puede aconsejar. Se trata de cánceres de ovario, colorectal y mama, que cumplan una serie de parámetros. El año 2015 se sometieron a pruebas en este centro un total de 885 pacientes y dando resultados positivos en 135. Por parte de la Consejería de Empleo, se aprueba la inversión de 345.000 euros para remodelar la Oficina de Empleo de San Quintín, en Salamanca. Se trata de una oficina que está en pleno casco urbano y es la adecuación y reforma de la misma. Y los dos últimos expedientes que corresponden a Cultura y Turismo. El primero de ellos lo que hace es modificar el decreto de junio de 2005 sobre la actividad deportiva para regular las competiciones deportivas no oficiales. Dicho de una forma muy sintética, hay una serie de competiciones deportivas con la calificación de oficial y otras no oficiales. Hasta ahora lo que tenían eran distintas exigencias unas de las otras. Por petición de las propias federaciones de deportistas se ha entendido que las exigencias a nivel de asistencia sanitaria, de protección a los participantes o necesidad de un seguro tiene que ser igual independientemente del carácter oficial o no oficial. Y esta modificación del decreto es lo que traemos hoy aquí. Y también la Consejería de Cultura y Turismo destina 80.000 euros, en este caso, a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez para contribuir a la innovación en las bibliotecas públicas y el fomento de las actividades en los sectores vinculados con el libro y la lectura. Saben que tiene entre sus objetivos no solamente las bibliotecas propias, sino todas las públicas, favorecer la innovación, los derechos de propiedad intelectual, la formación en el ámbito de la lectura y resto de actividades que, de alguna forma, pues den respuesta a ese plan de lectura 2016-2020 que aprobamos hace pocas fechas. Por otra parte, y antes de darle la palabra al consejero de la presidencia, hemos comentado, aunque ustedes ya también tienen los datos, porque los ha expuesto el viceconsejero, los datos del paro registrado del mes de mayo de 2016. Unos datos que nos confirman esa tendencia positiva. Se ha reducido en casi 16.000 personas el paro registrado. Lo que no quiere decir es que no tengamos que seguir trabajando, porque en este momento hay en Castilla y León 185.000 personas que aún permanecen en desempleo. Pero también es verdad que en los últimos 12 meses se ha ido consolidando esta tendencia. Eso hay que destacarlo. De alguna forma, también da respuesta a los datos que presentó el otro día la consejera de Economía y Hacienda, de incremento de la economía del 3,4 por ciento, de las exportaciones, del consumo, las iniciativas de Renault que conocieron ayer, etcétera, etcétera. Creemos que esta tendencia, pues, es positiva. Lo que queremos es que se siga consolidando, porque además, en este caso, el descenso del paro es en todas las provincias, mayor o menor cuantía, pero en todas las provincias, en todos los tramos de edad y también en todos los sectores, especialmente en la construcción, en la agricultura y en la industria. Y el sector servicios es el responsable de más de la mitad del descenso del paro. Estos datos son acordes con la afiliación a la Seguridad Social, 8.788 afiliados nuevos, que es también otra de las grandes preocupaciones en este momento, porque sabemos que para sostener nuestro sistema de pensiones se necesita más empleo y más empleo de cotizantes. Por tanto, datos positivos, aunque sin bajar la guardia y sin dejar de trabajar en la misma línea. Y, sin más, pues, le doy la palabra al consejero de la Presidencia para la presentación del proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Hemos aprobado en la mañana de hoy el proyecto de ley por el que se regula el Estatuto del Alto Cargo. Es decir, mañana, hoy mismo por la tarde o mañana, lo enviaremos para su tramitación en las Cortes. Con esta norma, con esta ley, con este proyecto de ley, damos respuesta a cinco cuestiones. La primera, a una demanda de la sociedad que nos pide, que nos exige avanzar en regeneración y calidad democrática. Y también nos pide, esta misma sociedad, contribuir a que mejoremos la participación en los asuntos políticos. En segundo lugar, cumplimos el programa electoral. El presidente Herrera cumple su programa electoral. Si recuerdan, apareció una serie de medidas, un capítulo dedicado a la calidad democrática y se hablaba ya de este proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. En tercer lugar, damos cumplimiento a las propuestas, los compromisos que planteó el presidente Herrera en su discurso de investidura. En cuarto lugar, damos respuesta a los acuerdos, tanto el que alcanzamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, como el pacto que firmamos el 22 de julio con Ciudadanos, PSOE, Podemos y Grupo Parlamentario y Popular, que recuerdan que había un primer apartado donde se recogían estas medidas, pero se recogían dentro de la modificación del Estatuto. Pero ya dijimos entonces que, como veíamos que se iba lento, hoy se demuestra que parece que teníamos razón, que había otras vías más ágiles que era ir por las vías de leyes sectoriales donde se resolviesen todas estas cuestiones, donde se avanzase en calidad y regeneración democrática, excepto una cuestión que no podemos, porque requiere una ley orgánica que son los aforamientos, requiere una reforma del Estatuto. ¿Cuál es la finalidad que perseguimos el Gobierno con este proyecto de ley? Primero, contribuir a mejorar la calidad democrática y a contribuir a la regeneración de la vida política. En segundo lugar, contribuir a acercar las decisiones políticas a los ciudadanos y, en tercer lugar, contribuir a modernizar la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma. Como sé que tienen, les he querido dar una fotocopia del proyecto que hemos aprobado hoy, he visto que algunos rápidamente lo estudiaban para hacerme alguna pregunta. Espero saberles contestar. Voy a intentar centrar el contenido en tres grandes bloques. Un primer bloque que sería avanzar en regeneración democrática y calidad. El segundo bloque sería acercar las decisiones políticas a los ciudadanos. Y el tercer bloque sería modernizar la función pública. En el primer bloque, que es el de avanzar en regeneración democrática y calidad democrática, le resumo lo que recoge el proyecto de ley. Se impide que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración pública. Se limita que una misma persona pueda ser consejero de un mismo departamento más de ocho años. Se limita también la presidencia de la Junta de Castilla y León y la presidencia de todas las instituciones propias, regulándose que no podrán proponerse para ello a quien ya hubiera ostentado dicha presidencia durante ocho años. Se regula de manera detallada el régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses de los altos cargos. Se regula por primera vez lo que se denomina las puertas giratorias, la imposibilidad de que haya puertas giratorias. Es decir, las limitaciones para el desarrollo de actividades en entidades privadas tras el cese, tras abandonar un alto cargo. Se regula por primera vez un régimen de infranciones y sanciones aplicables a los altos cargos por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Se crea y se regula una comisión de ética pública en la que participarán, además de miembros de la Administración, tres expertos designados entre catedráticos y profesores de las universidades públicas del ámbito del derecho. Esta comisión deberá elaborar la propuesta de código ético y de austeridad y, además, deberá incoar y resolver los expedientes sancionadores que se tramiten a los altos cargos. Se regula la obligación de un código ético y de austeridad para los altos cargos de la Administración de la Comunidad. Ya saben que había uno, pero ahora se eleva rango de ley. Ya no es algo graciable. Siempre tiene que haber un código ético y de austeridad. En la elaboración de este código ético, participarán las Cortes a través del debate y las propuestas de resolución que surjan, que se debatan en la comunicación que la ley obliga a la Junta una vez que la Comisión de Ética haya elaborado el código ético. Es decir, la ley obliga a la Junta a llevarlo, este código a las Cortes, para su votación, análisis, debate y propuesta. Asimismo, se exige que cada una de las instituciones propias cuente con su propio código ético, que deberán aprobarlo en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Se modifica la ley electoral para impedir que las condiciones de presidente de diputación y la de alcalde o concejal de municipios de más de 20.000 habitantes sea compatible con la de procurador en las Cortes de Castilla y León. Y también se modifica la ley electoral para exigir la celebración de dos debates entre candidatos a la presidencia de la Junta durante la campaña electoral organizados por una comisión de profesionales del periodismo de nuestra comunidad. Dos debates donde participarán todos los grupos con representación parlamentaria. Esto es el primer bloque. El segundo bloque les decía que era contribuir a acercar las decisiones políticas al ciudadano, favoreciendo así una sociedad más participativa. Saben ustedes que ya aprobamos una ley de transparencia y participación, pero queremos seguir avanzando en participación. En este bloque se incluye la obligatoriedad de que al finalizar el segundo año de legislatura los consejeros comparezcan ante las Cortes para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento. Saben ustedes que el arranque de la legislatura, allá por el mes de septiembre del primer año de legislatura, todos los consejeros vamos y presentamos en las Cortes nuestro programa para los cuatro años. A los dos años tenemos que ir de nuevo a presentarnos en las Cortes, nos obliga a la ley, para valorar y evaluar el grado de cumplimiento. Se modifica la ley de gobierno para regular los consejos de dirección de las consejerías. Ya saben que pusimos en marcha los consejos de dirección abiertos. Todas las consejerías ya hemos celebrado uno. En breve empezaremos una segunda ronda, pero ahora lo elevamos a rango de ley. Es una obligación legal. Se modifica la ley de iniciativa legislativa popular para, en primer lugar, rebajar la exigencia del porcentaje del censo electoral, cuyas firmas exigen para poder presentarla, para poder presentarla a iniciativa de legislativa popular. Se reduce del 1% al 0,75 del censo. Al principio, acuérdense, hasta hace un par de años estaban en 1,5, se bajó al 5 en la pasada de legislatura de la altura, se baja al 0,5. En la práctica esto supone unas 15.000 personas. Y también se modifica la ley de iniciativa legislativa popular para permitir que alguien de la comisión promotora participe, no sólo presentando la proporción de ley, que eso ya estaba previsto, sino también en los debates que se produzcan en torno a esta iniciativa legislativa, en pleno y en comisión. Y el tercer bloque era, se hablaba de modernizar la función pública, o contribuir a modernizar la función pública. Se regula que los secretarios generales y los directores generales serán nombrados con carácter general entre empleados públicos, preferentemente entre funcionarios del subgrupo A1 de todas las administraciones. Y, en segundo lugar, se modifica la ley de función pública para limitar el derecho de reserva de puesto para las personas que pasan a la situación de servicios especiales desde un puesto de libre de designación. Se establece que quien pase a situación de servicios especiales desde un puesto de libre de designación, es decir, a que pase desde un puesto de libre de designación a alto cargo, no tendrá derecho a reserva de puesto. Mire, esta ley es, está mal que lo digamos nosotros, pero es una ley muy novedosa. Se habla mucho de regeneración, se habla mucho de calidad democrática. Todos los gobiernos, los gobiernos autonómicos, el gobierno de España está en funciones, todos los programas electorales en estas elecciones, pero nadie ha puesto negro sobre blanco esto. Hemos ido mucho más lejos de lo que marcaba nuestro programa electoral, hemos ido mucho más lejos de los acuerdos que alcanzamos con todos los grupos políticos de la Cámara, excepto el mixto, y del acuerdo que alcanzamos con Ciudadanos, hemos ido mucho más lejos. Y encima lo hemos puesto negro sobre blanco y encima lo hemos acelerado. El compromiso del presidente Herrera, si ustedes lo recuerdan, era tener el anteproyecto, no el proyecto, el anteproyecto, antes del 30 de junio. Tenemos el proyecto, es decir, lleva la ley de anteproyecto a proyecto, luego pasan otros tres meses, ustedes lo conocen bien. Es decir, hubiese estado el proyecto en octubre, pues lo tenemos en junio en las Cortes. Es decir, el más novedoso, yo creo que dentro de lo que se puede hacer desde una ley sectorial, en los aforamientos, solo se pueden abordar a través de una ley orgánica, o que la ponga en marcha el gobierno de la nación, o modificando el estatuto. Pero dentro de una ley sectorial, yo creo que hemos sido, aparte de los más novedosos, los que más lejos hemos ido de cualquier otra comunidad autónoma. La ley, como saben, se estructura 27 artículos, se agrupa en un título preliminar y otros seis títulos más, etc. Y la tramitación pasó por el Consejo de Función Pública, pasó solo la parte relativa a función pública, lógicamente. Los temas que tienen que ver con función pública, que les he informado. Y tuvo el voto favorable de los sindicatos UGT y comisiones, votó en contra CESIF y se abstuvo FESES. Y luego el dictamen del Consejo Consultivo, que emitió el 19 de mayo de 2016, no hizo ninguna observación de carácter sustantivo, y hizo algunas otras observaciones técnicas y se ha atendido una, la más clara que, porque las demás se dan más de redacción, que lógicamente las hemos atendido, una en el artículo 14, que tiene que ver con el asunto de las puertas giratorias. Si recuerdan ustedes, se daba 20 días, cuando un exalto cargo tenía dudas, una vez que ya no era alto cargo, y tenía la posibilidad de incorporarse a una actividad privada, si tenía dudas debería de consultar o solicitar un informe a la Inspección General de Servicios. Y dábamos 20 días a la Inspección General de Servicios para que evacuase ese informe. El Consejo Consultivo creo que con buen criterio ha dicho que, hombre, que una empresa privada no está un mes esperando, si te hace una oferta, que se resuelva en siete días, y esa la hemos incorporado. Lo demás eran cuestiones de redacción, cuestiones jurídicas de redacción, que lógicamente hemos tenido en cuenta. Como tienen el proyecto encima de la mesa, pues yo creo que con este resumen es más que suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Cualquier pregunta que quieran formularnos. ¿Es la única modificación que se ha introducido, intuyo, respecto al anteproyecto de ley? ¿O ha habido alguna más? Es que legislamos muy bien en esta consejería. Es lo único que se ha modificado. ¿Cuándo preven que esté…? ¿En las Cortes? No, en las Cortes no, pero… Bueno, saben ustedes que hay unos tiempos. Y ahora te voy a hacer memoria. Yo creo que el reglamento fija, una vez publicada, 20 días para presentar enmiendas. Creo que son 20 días. Es que ya de memoria me cuesta acordarme. Creo que son 20 días. 20 días que se pueden ampliar si algún grupo lo pide. Y le recuerdo que estamos en un momento de pre-campaña y campaña. Lo lógico es que si lo solicitan se amplíe. Es decir, yo calculo, siendo una ley que deseamos que entre pronto en vigor, que allá por el mes de octubre, como muy tarde, está aprobada, sabiendo que julio y agosto no son hábiles parlamentariamente. A veces habilitan algunos días de julio para las fases de ponencia, pero eso ya lo decide la mesa de las Cortes, no lo decide el Gobierno. ¿Confía sobre todo en el apoyo de Ciudadanos? Yo cuento con el apoyo de todos los grupos que creen que es necesario mejorar la calidad democrática y profundizar en la necesaria regeneración democrática que requiere este país. Cuento con todos. Si alguno no está de acuerdo, pues que lo digan las Cortes, no. Pero yo creo que es absolutamente necesario, no en esta comunidad, en todas las comunidades españolas y también una vez que se ponga en marcha, se constituya el Gobierno de España, el Gobierno de España debería poner en marcha un proyecto de ley de estas características, en todas. Aquí se habla mucho de corrupción en esta comunidad autónoma. Y yo estoy seguro, estoy convencido, una persona que ayer pedía explicaciones por alguien que hace ya tiempo que no está en la política, como el señor Tudanca, pedía explicaciones por la exsenadora Carmen Luis, estoy convencido que hoy ya habrá dado explicaciones sobre un asunto que le compete directamente, ¿no? ¿Qué opinión tiene de que dos presidentes nacionales de su partido, dos presidentes autonómicos de una comunidad autónoma que han gobernado desde que se instauró el modelo autonómico en España, más otros veintitantos altos cargos, vayan directos al banquillo? Estoy convencido que en cuanto acabe esta rueda de prensa va a dar una luna para explicarlo, porque como le gusta hablar tanto de corrupción, pues a lo mejor lo hace inmediatamente. Sí, consejero, lo que pasa es que han tenido que legislar ahora para que casos como el de Carmen Luis no vuelvan a pasar en la Administración regional, ya que ya fue delegada territorial en Zamora, ¿no? ¿Cuál es el caso de Carmen Luis? Que tuviera, pues en fin, que no ha pagado impuestos en España. Vamos a ver, habrá que saber si ha cometido algún delito. Carmen Luis, hasta ahora lo que sabemos, ella y su marido, que tienen una empresa que no sé cómo se denominan, of course, o no sé cómo se denominan, en Panamá. Vamos a ver si es delito o no. Es que se está demostrando que muchos de los que han salido, si no recuerdo mal, bueno, no voy a citar a nadie porque estas cosas no gusta que se citen, muchas personalidades de este país, del ámbito de la cultura, de la política, están saliendo y unos han cometido delito porque defraudaban Hacienda y otros no. Y otros no. Y es que no sabemos nada más. Por eso, esta ley, si hay un delito, sí, pero hay un delito, no. Lo que sí hubiese impedido con esta ley es lo que ha ocurrido en Andalucía en los últimos diez años. ¿Seguro? A mí me gustaría preguntar a la vicepresidenta sobre la comparecencia. Y algo más que con esta ley debería ocurrir en Andalucía. Sí, sobre la comparecencia mañana del presidente de la Junta de Castilla y León en la comisión del Hospital de Burgos. ¿Qué cree que puede aportar el presidente a esta comisión en torno a este caso? Pues vamos a ver, en primer lugar, yo creo que independientemente de la transparencia que se ha seguido en el procedimiento del Hospital de Burgos desde su inicio y durante todo el tiempo de ejecución de las obras y puesta en funcionamiento, independientemente de eso, el presidente ha cedido a esa comisión en la que explicará con toda transparencia, con toda esa hostividad, con todo lujo de detalles, lo que quieran conocer. Tenemos muy claro que es uno de los aspectos básicos en este Gobierno, pero además tenemos muy claro que en este caso ha sido lo mejor para los pacientes, para las personas de Burgos. Y en ese sentido les explicará todo lo que entiendo que hasta ahora no han querido entender. Porque, insisto, tampoco es que tenga que contar muchas cosas nuevas. Si hubieran querido comprender desde el principio, está todo claro desde su inicio. Ha sido un procedimiento singular que implica unos costes, en muchísimos casos, inferiores a otro tipo de infraestructuras. Y, por tanto, el presidente dará todo tipo de explicaciones. Sí, vicepresidenta, en otro orden de cosas. ¿Hay alguna novedad respecto a la fábrica de embutidos Rodríguez? ¿Nos puede anunciar algún tipo de ayuda? ¿Se ha avanzado algunos trabajos en las causas del incendio? No, en este momento estamos trabajando, como saben, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Se les ha solicitado, tanto a la empresa Embutido Rodríguez como a la cooperativa Servicarne, que agrupa un número muy importante prácticamente todos de autónomos, se les han pedido toda la documentación, toda la relación de trabajadores, porque en función del régimen general tendrán derecho a unas prestaciones u a otras. Lo que sí queremos es que, de alguna forma, la Junta esté detrás, apoye en la medida que podamos. Y estamos elaborando ese informe, pero aún no hemos recibido toda la información. Y, en cuanto a las causas del siniestro, no tengo conocimiento oficial, pero, en principio, parece ser que de las indagaciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, no había nada que nos hubiera dicho, es decir, que parecía ser fortuito. Sí, volviendo al proyecto de ley, en cuanto al cese de un alto cargo, se recoge que si hay una sentencia firme o apertura de juicio oral. Yo no sé si este puede ser un punto que se pueda cambiar en las Cortes, dado que algún grupo está diciendo que, cuando esté investigado, imputado, sería motivo para cesar. En las Cortes sabe usted perfectamente que se puede cambiar todo. Ahora empieza la tramitación. Sí, pero me refería a que si esa puede ser una línea roja. No, no, sí. Vamos a ver, aquí no hay líneas rojas. Los que hablan de líneas rojas son otros. Yo no he hablado para nada de líneas rojas. Hemos cumplido lo que nos habíamos comprometido y, además, antes de tiempo. Y lo dijimos, tenemos prisa. Lo fácil hubiese sido habernos refugiado en la reforma del Estatuto. No digo más. No, no, teníamos prisa. Pero aquí no hay ninguna línea roja. Ahora los grupos tendrán que negociar. Pero fíjese, yo, analizando lo que hay por ahí, el código ético de algún partido, del Partido Socialista, nuestro código ético, lo que firmamos con ciudadanos, si no recuerdo mal, se recoge algo parecido a esto. Cuando se habla de juicio oral. Pero líneas rojas, ninguna. Ahora son las Cortes las que tienen que tramitarlo, presentar enmiendas, mejorarlo. Esa es la tramitación. Sí, en el proyecto de ley hablan de la regulación de los dos debates electorales. ¿Cómo ven que en las próximas elecciones generales finalmente solo va a haber un cara a cara? ¿Creen que se tendría que ir por esta línea? ¿Cómo lo ven? Yo, si queréis, lo veo. Vamos, que no tengo ningún interés. Y yo creo que los debates siempre son buenos. En democracia los debates siempre son buenos. Lo que hace falta es ponerse de acuerdo. A veces es que lo que no se puede es debatir sobre el debate. Aquí debatimos sobre el debate. Y hay más debate sobre el debate que el propio debate. Pero pasa también en nuestro ámbito. Es decir, hay más debate sobre las formas que sobre el fondo. En la comisión, si Herrera va al primero, tenía que ir al último. Si el presidente Herrera, perdón. Si la forma es esta, mejor aquella. Si hubiese sido aquella, mejor esta. Vamos a ser serios y vamos a dejar de debatir sobre el debate. Ahora, en la pasada campaña, el debate más importante era el de cuatro. Pero dos no tenían representación parlamentaria. Pero era el más importante. Ahora, que se hace uno a cuatro, porque tienen representación parlamentaria, no, hay que hacer otros. Vamos a ser serios y vamos a hacer los debates que sean necesarios. ¿Y si son buenos, por qué no se han hecho hasta ahora? ¿Qué? ¿Que si son buenos, por qué solamente ha habido uno que yo recuerde hasta ahora? Pues mire, todas las medidas que lleva este proyecto de ley entendemos que son buenos. En política, lo ideal es adelantarte a los cambios que pide la sociedad. Pero a veces eso no se consigue. Eso es el ideal de la política. Adelantarte a los cambios que se barruntan y que empiezan a moverse en la sociedad. Y a veces eso no se consigue. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse a esos cambios. Lo que no puede ser es mirar a otro lado. Si me pregunta, ¿y es bueno limitar los mandatos? La respuesta va a decir usted, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque es que la sociedad evoluciona y uno debe de irse adaptando a los cambios que demanda la sociedad. Esa pregunta me la puedo hacer para todo el texto. ¿Pero podría decirse que el presidente, intuyo que estará de acuerdo con todo esto, sí que viene a reconocer que hubiera tenido que debatir anteriormente? No, el presidente está totalmente de acuerdo con todo esto. Yo creo que si este convencimiento es un reconocimiento de que quizás los debates se hubieran tenido que desarrollar con anterioridad en las elecciones anteriores. Debate sabido siempre. Bueno, no estamos hablando de estos debates. Debate sabido siempre. Mire, esa pregunta, insisto, sirve para todos el texto articulado de este proyecto de ley. ¿Y significa que tenía que haberse dado cuenta que solo había que limitar los mandatos de los consejeros? ¿Significa que lo importante es que en un momento determinado se toma la decisión? Que, insisto, que lo ideal, pero casi nunca se consigue, es adelantante al ruido social. Hay un ruido social, había un ruido social que apuntaba a esto. El político se debe adelantar, pero a veces eso no es posible. Pero te tienes que adaptar. Con la comparecencia del otro día del presidente, no sé si ha habido algún contacto, a raíz de todas las circunstancias que se ha producido con el señor Villanueva, si han contactado con él para recabar algún tipo de información o… Vamos a ver, creo que quedó muy claro todo lo que había habido. El presidente se lo explicó de una forma, yo creo que, exhaustiva y profusa. Ustedes pudieron hacer todas las preguntas que consideraron oportunas y así las hicieron. Y creo que el tema está absolutamente claro. Lo que pase a partir de ese momento no procede en este momento adelantar. Es decir, que el presidente dio unas explicaciones, creo que como pocas veces, con un ejercicio de transparencia absoluta, unas explicaciones que van a la opinión pública directamente, pero también indirectamente a través de todo lo que ustedes le formularon. Más no se puede pedir. Es que se han hablado con el señor Villanueva para, dadas las circunstancias, recabar algún tipo de… Pues lo desconozco. Sí, señor consejero, respecto a las puertas giratorias, estas medidas que efectivamente las demanda la sociedad, pero han barajado, han analizado si puede suponer también algún inconveniente. Es decir, alguien que sea muy bueno en el sector privado sea un inconveniente para ir al cargo público si luego no puede volver. Si lees la ley hay unas ciertas limitaciones. Si tú vienes del sector privado, tú puedes volver a tu empresa. ¿Me explico? Es decir, hay ciertas limitaciones. Yo he intentado, como les daba el proyecto, he intentado resumirlo, porque si no les daba una chapa importante, ¿no? Para que luego lo vean, hay limitaciones. Sí, porque si no, es que te cierras el campo. Tiene usted razón, ¿no? Pero hay limitación. ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.